El laúd árabe, un corazón que late. Influenciado por las ideas del panarabismo, Wissam Hamade compuso su primera obra musical en 1982, titulada Ajeno en la Patria, y a partir de entonces su mensaje político trasciende la geografía de Líbano en defensa de las causas justas. Mi primer grito ha sido contra la injusticia clasista. Esa injusticia quisiera desaparecerla. Yo no puedo admitir en la vida que una minoría, y sin hacer ningún esfuerzo, quiera comer y apropiarse del sudor de cientos de miles de gente. Este sentir me ha acompañado desde mi niñez. Mi segundo grito ha sido el enemigo israelí que destruyó la casa de mi tía y quiera apropiarse de mi tierra una y otra vez. ¿Por qué fue desalojado el pueblo palestino? ¿Por qué corre tanta sangre? ¿Por qué no podemos volver a nuestra aldea? Luego, cuando crecí, me di cuenta que lo que estamos sufriendo, en definitiva, es lo mismo que Cuba viene sufriendo hace mucho tiempo. También Venezuela, Vietnam y otros países. Entonces estamos en un punto opuesto a una parte determinada. Al adquirir más conciencia política, posteriormente pude identificar bien a esa parte. El capitalismo encabezado y dicho a viva voz por los Estados Unidos y todos sus secuaces en el mundo. Acompañado por su fiel amigo, el laud, Wisan Hamad expresó a prensa latina que en los países árabes, minimizados por la opresión, la ocupación y la injusticia, la música constituye la forma más efectiva y rápida para expresar el dolor. La injusticia crece por día y asimismo la opresión y tengo muchos mensajes para hacer llegar a la gente. La gente que a veces son víctimas y otras veces se suman al verdugo porque se trabaja mucho para tergiversar su conciencia colectiva, para facilitar su manipulación en el mundo y no solo en este oriente árabe. Debo contribuir para liberar a la gente del dominio de un grupo pequeño que quieren dominar al mundo. Bajo la máxima de contribuir mediante el arte a liberar a los ciudadanos, Wisan Hamad rompe barreras contra la capacidad de la colonización cultural para tergiversar y manipular la conciencia colectiva. Las manos sucias golpearon el gusto y esto es muy peligroso sobre todo a nivel de la música, porque la música históricamente es hermana del alma y de la conciencia, sobre todo cuando va acompañada por la palabra. En estos países árabes donde se sufre de la opresión, la ocupación y la injusticia, la forma más efectiva y rápida para expresar ese dolor ha sido con la música. Defensor de la fabricación artesanal del laúd, el cantautor libanés, llamó a acompañar la contemporaneidad sin hacer derroche de los aparatos electrónicos, pues en la música lo esencial es la calidad en la interpretación en el escenario. Desde Beirut, Leslie Alonso y yo de Animaso, Prensa Latina Radio.